Sí, se platicaron con el Ministerio Público y la Policía Preventiva y la Policía de Inteligencia de 5 Allanamientos en la que fue apresado en una residencia de aquí de Moca y se ocuparon unas dos escopetas, dos pistolas a trunamentos ilegales estamos en una investigación correspondiente ustedes saben que está buscando a esa persona porque participó un patrón de delincuentes más a una muerte de una persona también mediante el conflicto social que se ultimaron en una discoteca de aquí de Moca entonces está detenido ahí para los fines correspondientes de él entreguen a mujer esperamos que esa persona por vía de ustedes o cualquier medio que ellos entiendan posible se entreguen para evitar hechos lamentables son personas que tienen que pagar las consecuencias de esos hechos y creo que a través de la ley que se tiene que hacer es decir que si por vía de ustedes lo pueden hacer o por vía de la iglesia, por cualquier vía o yo mismo, o cualquier junta de vecinos deben entregarse porque andamos detrás de ellos y lo vamos a encontrar en cualquier lugar Romano, ¿dónde lo pueden hacer? hasta el momento todo está cooperando ya el mercado público en la hora de tratar se va a poder el mismo acceso sin límites